Lloran las viejas campanas de los templos coloniales y las madres quisqueyanas vierten de llantos raudales. Llora el violín y el armonio, llora la viuda enlutada y la novia abandonada que perdió su matrimonio. Llora la patria sufriente, a Capoche y Juan Miguel y llora profundamente al coronel Rafael. Llora Soler con unción, a Pellito y a Lluveres, César Llibre orá. Llora Ignacio Pérez, llora Ledesma Colón, llora Luis Arias Collado y le tributa un responso al combatiente abnegado teniente Cadiz Alonso. Llora Rodrigo Lozada y llora Freddy Menía y a la coronela Osada, llora con melancolía. Llora el viejo Hueseslao, llora Gaby y a Fernando y también está llorando por Luis Reyes y Zibao. Llora Yolanda Guzmán, llora a Oscar y a Valdemiro y a Patablanca el Titán. Llora con hondo suspiro, llora Juan Lora Fernández, a Temo y Pablo Rosó y a uno grande entre los grandes, el teniente Bisonó. Llora Germán y a Santana, al Chino y Pedro Cadena y a la figura espartana del obrero Pedro Mena. Rota y muriente la fe, llora Jimmy y a Carlitos y con dolor infinito, llora el buen Padre José. Llora Quiles y a Tomás, Ramírez, niño Mordán y lágrimas vierte más por Batata y por Melán. Llora Pedro Sabiñón, a Fran y a José María, al noble Cabo Lebrón y a Antonio Vázquez García. Llora Nelson y a Moró y a Mico Reyes, el Manco, que lucharon contra el Blanco, junto a Juan y Bisonó. Entre flores y pesares, la criolla tierra dio asilo al insigne Pichirilo, el domador de los mares. Sobre la tumba de Heredia ha florecido el jazmín y en San Antón es tragedia la muerte de Benjamín. Del altar de Cristo al pie, por conde las niñas lloran y piedad al cielo imploran por la tierra de Milé. Hay silencio sepulcral en el Congreso desierto, junto a la ley nacional, Manuel y Alévalo al muerto. Llora indignada la gente, a nuestra media altagracia, nubil doncella inocente, mártir de la democracia. Llora Guido y hace garra, Rubén y Morel Tavera, y onda pena la desgarra por la muerte de Balderas. Mientras goza su festín, nuestra casta explotadora, una joven viuda llora ante el sepulcro de Amín. Se hundió en la nada la estrella de Pérez Naut y de Tito. Ya no escucha Villamella, la voz del digno Polito. En memoria de Guillén y del gran Otto Morales, brota piadoso el requien de las viejas catedrales. Y transmutado en veneno llegó el terror hasta Europa, sirviendo su amarga copa al desdichado Moreno. Haya habido o no desliz, son terror tus desventuras, Miriam, oh viuda infeliz, madre de cuatro criaturas. Casi solo al Campo Santo, sus deudos llevan a Homero, y bajo un raudal de llanto, se nos fue Ramos Peguero. Y cazado, el campesino sobre la loma cayó, sufriendo el mismo destino. Parris, Boyoyo, Chapó, Eugenio, rata inmortal, junto a Cerón y a la Chuta, murió Amaury en su bruta, como un héroe nacional. Llora Gualey Amangá, y al comandante Perdomo, muertos fueron por el trono, la gran Stalin Naná, la invencible Ciudad Nueva, llora Jaques y Aperrán, al Rana, al Cires Germán, y al Sargento Villanueva. Llora Yacío, y a Rivier, y al combatiente ignorado, que prefirió perecer a vivir arrodillado. Lloran las madres también a los soldados caídos, hombres del pueblo perdidos, para la fama y el bien. Aunque sirvieron al fuerte, compatriotas nuestros fueron, que la dura ley cumplieron, de recibir o dar muerte. Hay luto y sangre en la tierra, que se desangró luchando, para después de la guerra, seguir su dolor llorando. Y llora el bronce sonoro, de los altos campanarios, a estos bravos legionarios, del honor y del decoro, que recojan vuestras manos, las flores de nuestros huertos, y ofrendadlas, y que llanos, en las tumbas de estos muertos, lloran las viejas capanas, de los templos coloniales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!